Un gusto que me hayan invitado justamente a participar dentro de lo que es Los Protagonistas Y traerles a todos ustedes mi historia como persona dentro de todo este mundo ¿Quién es Juan Anchundia? Bueno, yo tengo 33 años, soy el hijo mayor de mi familia, somos dos Mi hermano menor y yo, mi hermano Marlon, yo, mi mamá Patricia, mi papá ya es fallecido Soy ahorita el padre, por así decirlo, de dos grandes seres que llegaron a mi vida Que es Lio, que son mis mascotas, Lio Y una perlita que llegó también a mi vida que es Lala Hace unos años atrás, trabajaba en el ámbito de la construcción Me dedicaba mucho a ese ámbito, aunque era algo un poco estresante de mi vida Trataba de equilibrarlo siempre con hobbies Por ejemplo, me encanta hacer ciclismo Me gusta mucho, soy muy autodidacta, me gusta mucho investigar, leer, saber, aprender sobre las cosas Soy dado mucho a la parte, como dicen, el método científico Ver que algo realmente funciona para ver y recomendar en su momento dado Aquí si entra una parte, mira, yo conocí a Andrea Saverio, que es mi offline Ella ya la conozco de más o menos unos 6 a 7 años atrás O sea, yo creo que cuando una amistad ya es tan fuerte, uno se olvida del tiempo O sea, uno deja de decir, ah, somos amigos por tanto tiempo No, ya pasa, ya eso va de largo Simplemente dices, es mi amigo Andrea, ella me habló de los asistentes esenciales hace varios años atrás Pero voy a ser sincero, o sea, me entró por aquí y me salió por acá Hay algo que tengo que mencionar En el 2019, a razón del estrés máximo que llegué a tener por mi antiguo trabajo Yo caí enfermo Tuve una complicación a nivel del estómago En el que tuve que llevar un tratamiento médico por 6 meses En el que mi doctor me dijo que luego el tratamiento O sea, lo cumplí, lo seguí a rajatabla, estuve ahí, me recuperé completamente Y luego el tratamiento el doctor me dijo que yo iba casi, casi a quedar limitado en muchas cosas en la comida Porque el estómago me iba a quedar muy delicado Entonces yo en eso me acordé justamente de Andrea Para eso también justo llegó la pandemia Entonces, o sea, todo se fue involucrando ahí Es como una cosa lleva a la otra Y le dije a Andrea, mira, este, quiero, quiero ver, háblame sobre los asistentes esenciales Yo la busqué A raíz de la enfermedad que tuve Que, como te dije, tuve mi tratamiento médico Yo dije que necesitaba un cambio Necesito definitivamente cambiar muchas cosas Y empezar a acercarme a algo más natural Porque necesito empezar a eliminar tanto químico de mi vida Y necesito empezar a recuperarme mejor ¿Por qué? Porque yo sé, o sea, Dios nos hizo como una máquina perfecta Capaz de recuperarse de cualquier cosa Entonces, ¿por qué los doctores me decían que yo no me iba a poder recuperar nunca más? Entonces, cuando descubrí que valor me ayuda a equilibrar mucho ese tipo de energías Yo lo uso para el huerto Entonces yo, antes de trabajar en mi huerto Cuando es trabajar, o sea, podar, cortar, reabonar, todo O sea, trabajar Yo me pongo en mi valor Y yo con eso sé que estoy tranquilo Mira que nunca se me ha muerto ninguna planta Por haberla trasplantado Por haberla, o por sembrado Y lo he hecho varias veces O sea, se me han muerto quizás por exceso de agua Porque se me ha olvidado y les he dado mucho tiempo en el sol Pero con respecto a energías como tal Valor siempre me ha ayudado Romero para mí Como te dije, es amor a la primera inhalación Lo uso mucho en las mezclas Cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, un rolón Porque me encanta tipo perfume O por ejemplo en otra mezcla tipo perfume Romero no puede faltar Me encanta la sensación de relajación Esa sensación de confianza que me da Te juro que lo voy a decir Yo me pongo Romero y yo me siento así Súper sexy Súper este... Yo creo que si me pongo Romero Yo siento que la gente me mira El Romero, bueno, la planta como tal En la antigua Grecia Se la daban a la... Cuando tenían que ir al matrimonio Se hacían arreglos de Romero Que supuestamente el Romero Ayuda a infundir ese sentimiento de masculinidad Y sentimiento de pareja El síndrome del impostor Es cuando tú estás haciendo algo muy bien Y llega un momento en el que te cuestionas Si realmente te mereces hacer eso Los elogios que la gente te haga O sea, empiezas a cuestionarte a ti mismo internamente Si lo estás haciendo bien Entonces empiezas a sentirte como que si fueras un fraude Entonces Believe me ha ayudado mucho a trabajar eso Porque me doy cuenta que realmente Uno es lo que demuestra O sea, mi crecimiento en conocimiento como aromaterapeuta Es real Entonces no tengo que sentirme yo mismo Porque llega un momento en el que el síndrome del impostor Hace que te menosprecies a ti mismo Entonces Believe es ese aceite esencial Que te hace creer O sea, Believe es creencia Te hace creer en que tú realmente puedes hacer algo Que te mereces los elogios de las personas Cuando has hecho algo correcto Entonces eso somos Ahorita valor, Romero y Believe O sea, si me pongo a juntarlo Tengo la parte emocional Tengo la parte de actitud Tengo la parte sexy con Romero Entonces es como un equilibrio que he encontrado ahí Entonces empecé a investigar Yo agarré mi kit de inicio Donde están todos los aceites Y ¿sabes lo que hice? Al lado de cada uno empecé a escribir Para qué serví Como que para qué lo podía utilizar Me acuerdo que cuando hice una videollamada con André Y le mostré Ella pegó un grito al cielo Me dice ¿Qué hiciste? Le digo es que necesito recordar Porque si saca un aceite Necesito saber para qué sirve Entonces en vez de tenerlo en notitas Lo tengo pegado ahí Porque ahí está el aceite Yo descubrí por cuenta propia Al Movimiento Vida Sana En eso que estaba investigando Encontré la página web Del Movimiento Vida Sana Y entré y estuve leyendo Y vi que decía ahí justamente Que daban un curso Como capacitador e entrenador en aromaterapia Y dije ¡Wow! Yo estuve así, así De inscribirme por cuenta propia Pero algo así como dije No, vamos a aguantarnos un poquito Y me restuve Y yo me dije ¿Acepta o no acepta? Dije, de una ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Cómo pongo a? De una inscríbeme Y entré Entré al Movimiento Vida Sana Fue la mejor decisión que pudo O sea, fue la mejor invitación Que me pudo haber hecho Andrea Y por sobre todo Es lo mejor que me pudo haber pasado Desde el año pasado Porque yo ya tenía un mes Desde que había adquirido Mi kit de inicio A cuando ingresé Al Movimiento Vida Sana Y además por sobre todo Y algo que me gustó muchísimo Que tiene lo que es La técnica de gotas de lluvia Que me ha servido muchísimo también Para estos momentos Porque es una forma En el que uso los aceites esenciales Y es otra fuente de ingreso O sea, en estos momentos En el que el mundo está cambiando En el que la parte De la gente está emprendiendo Traes bienestar Y al mismo tiempo Traes dinero a tu vida Porque van de la mano No hay que tenerle No, que el dinero No, no Todo va de la mano Y lo soy sincero O sea, vivo solo Tengo una casa que tengo que pagar Y gracias a los aceites esenciales La puedo pagar O sea, yo sé que Para el final del mes Tengo el dinero suficiente Para poder cubrir mis gastos Yo también fui un escéptico Igual que usted Que me está viendo en este momento O sea, si usted dice Pero los aceites funcionan Yo también me hice esa misma pregunta O sea, realmente Lo voy a decir así Realmente lo que está en este frasquito Funciona así como me lo dice Y yo me he contestado esa pregunta Durante todo este tiempo Gracias a que tenemos El certificado Zip to Seal Que es de la semilla El sello Que es el aval Que nos da John Living De que este producto Que viene aquí Este aceite esencial Está libre de todo químico Entonces yo sé que esto Es lo más puro Que puedo tener en mis manos Que es la planta viva Por así decirlo Es el extracto vivo De una planta Como le dije Puede ser que usted En este momento Está pensando Bueno, yo también quiero Hacer negocio Con los aceites esenciales Aprende de negocio Con los aceites esenciales Aprende a traer bienestar A tu vida Y a tu familia Y por sobre todo Aprendes a crecer Como persona Aprende a traer bienestar 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 Gracias.